...bufe de Perú, preparado por Doña Luz y la familia. Doña Luz está aquí presente y eso es lo bueno, que ahorita la comida está saliendo mucho más deliciosa de lo que salió en los otros festivales. No creo, tenemos todos, nuestros hijos tienen como se llama, casi la misma sazón que Doña Luz, y no creo que nadie se haya podido quejar. No, 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 nadie se queja, lo que pasa es que Doña Luz le pone el toque especial. Sí, la magia de Doña Luz es grande, ¿no? Y la embajadora de la gastronomía aquí en Toronto. Bueno, entonces te agradecemos mucho por las declaraciones y bueno, te felicitamos porque tú de una u otra manera eres embajador de la comida peruana aquí en Canadá realmente. Gracias Néstor y agradecemos nuevamente a toda la gran comunidad latina, los esperamos que continúen con los festivales y estar atentos a las novedades que Doña Luz siempre presenta cada año. Gracias. Hasta luego y nos vemos aquí en La Cocina de Doña Luz. La Cocina de Doña Luz, cocina peruana, para gente como tú, para gente hispana, comida internacional latinoamericana. La Cocina de Doña Luz, cocina peruana, para gente como tú, comida internacional latinoamericana. La Cocina de Doña Luz, cocina peruana, para gente como tú, comida internacional batista, para gente como tú, comida internacional, comida internacional, comida internacional,шь connectivos, los espectáculos, etc. ¡Faña audience!